¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es una de las ganas! ¡Suscríbete al canal! Tengo 10 años en mi relación y hay momentos buenos, pero momentos malos que superan más los buenos. Es decir, más momentos malos que buenos. Golpes de parte y parte. Ahora me ha pegado más la situación porque estoy lejos. Me vine a Perú con mis hijos y en mi mente pasa a dejarlo por tantas cosas. Me duele y lloro mucho. Es mi hogar, mi familia está en caos total. Pero me he puesto a leer tus consejos, las cosas que coloca fulanito del abuso contra las mujeres. Y vivo una zozobra porque me revisa el teléfono de madrugada. Lo veo y está ahí con los celos, reclama muchas cosas. Pero aún no sé qué me pasa que no decido dejarlo. Me voy a Venezuela por unos meses y ya le dije que yo vuelvo a Perú. Señora, primero atención, usted perdió su independencia. Ciertamente no es feliz, no hay felicidad en ese matrimonio. Las relaciones se hicieron para eso, para divertirse, para crecer, para pasarla bien, para tener objetivos en común. Para seguir creciendo y pues criando hijos y cosechando aventuras y cosechando experiencias. No para una sufridera que si me revisa, que si me voy, que si no me voy. Para mí lo más grave de todo es el tema de los golpes. Un hombre que te toca, un hombre que te golpea es un hombre violento. Si tú lo golpeas a él también eres una mujer violenta. ¿Qué le estás enseñando tú a tus hijos? Sí, señores, bajo ninguna circunstancia tolere en su pareja, si ya llegaron a ese nivel de la violencia, mantenerse juntos o si quieren mantenerse juntos busquen ayuda. Porque la violencia pues es un acto de extrema inconsciencia donde ambos tienen miedo. No, hay cosas que no se negocian. Si ya se golpearon, se dejan y punto. Mira, por acá dice, me encanta el solo máximo, que podría ser muy bonita pareja, me encanta. Bueno, de verdad que son una pareja muy linda. Debería tocar otro temita para ver que si pueden sobre las relaciones con diferencia de edad. El hombre mayor que uno, pues. Ajá, hombre y mujer con diferencia de edad. Bueno, está muy de moda. Si son felices, eso es problema de cada quien. Ahora, atención con aquellas que están buscando la felicidad detrás de la billetera. Eso es otra cosa. Donde yo, bueno, nada, yo me calo a mi señor mayor o a mi señora mayor sin importarme la cantidad de arrugas o si no me gusta ni siquiera ni un poquito, no tengo afinidad con esa persona simplemente porque estoy enfocado en la billetera. Pues, atención porque no está cultivando absolutamente nada. A mí me gustan los hombres mayores. ¿Sí, Juliet? Ay, a mí también me gustan las mujeres mayores. Ustedes vieron el video que me di cuenta en la cama que Juliet es mayor que yo. A mí me gustan mayores. Esa. Yo amo, imagínate. Bueno, yo por lo menos, yo todos mis noviazos han sido con mujeres mayores. Bueno, pero no sé, Arturo, de verdad, porque yo nací el 19 de noviembre. Incluso contigo. Yo nací el mismo año que nació el señor de los ríos un mes después. Salgo con mis mil. Bueno, lo que les estaba diciendo es que efectivamente una relación con un señor mayor puede llegar a ser divertida. Pero que estás mayor. Bueno, eso les estoy diciendo. Hay que tener un poquito de delicacia. Yo tengo una amiga que le encantan los señores mayores. Pero le encantan. Pero mientras más aporreados estén. Y yo le digo, amiga, tienes que saber cuándo dejarlo. De hecho, le quería comer mono al papá. Esmeralda, te querían quitar el marido. Te lo querían quitar. Yo la escuché varias veces. Eso es mentira. Yo la escuché varias veces. Que quería con tu marido, Esmeralda. Mire, mi consejo. Es más, soy respetuosa. Mi consejo es, si a usted le gustan mayores, disfrútese a su señor mayor si usted lo está pasando bien. Pero es importante que descubra. No lo sobremediquen. No lo sobremediquen. Disculpa, disculpa. O sea, es decir, que no le dé más bien a ganar de lo normal. Usted puede salir con su señor mayor cuantas veces le dé la gana. Viva lo que tiene que vivir. Pero es importante saber cuándo dejarlo. ¿Qué pasa? El señor se va a esbaratar primero que usted. Y el señor esbaratado de verdad que es muy fastidioso. Pero si usted espera que esté muy esbaratado, la gente va a decir, ay, qué mala, mira cómo le voy a esbaratado. Hay que dejarlo cuando usted sabe que esté esbaratado, pero que aún la gente no lo note. Ah, o si no, póngale votos. Ah, tú dices que esté atenta si sale con alguien mayor cuando ya esté mal, mal de chivera. O sea, como un lapso de un añito antes. Claro, pero no es que no lo vaya cuando el señor esté aquí. Para que la gente diga, ay, qué mala, lo usó mientras está hoy, lo dejo esbaratado. Pero usted lo tiene que dejar antes que el señor le quede aquí. No, obviamente esto es un chiste de Julia. No, no es un chiste. No le sigan en juego. Hay que estar pendiente. Lo primero es conocerse, siempre lo decimos. O sea, para tú tener una relación de pareja saludable, lo primero que tienes que hacer es conocerte a ti. Y conociéndote a ti vas a saber lo que estás buscando en esa persona mayor. ¿Cómo manejan la finanza de pareja? Es lo que más me ha costado a mi novio y a mí. Mira, en nuestro caso la finanza de pareja ha sido algo complicado. Sí. Complicado porque, bueno, la señora Lima tiene una manera de llevar la finanza y yo tengo otra. Y la verdad, ninguno de los dos, cuando vivíamos por separados, llevaba un control de la finanza. Sino acá, en el caso de Juliet, le administraba, por así decirlo, el dinero que ella ganaba a la mamá. Y ayudaba un poco a manejar el tema de la finanza. Exactamente. Y en mi caso, pues nada, se la vi, pues la vida, iba corriendo y ya. Si la tarjeta pasaba, esto estaba bien. Sí, si no decía Decline, todo iba bello. Cuando llegamos acá, pues ya comenzamos una relación de pareja donde también la finanza juega un papel importante. De hecho, el otro día leí algo que me pareció súper interesante y decía, la infidelidad no es solo física, también hay infidelidad monetaria, donde la pareja no habla de los gastos, tiene dos cuentas, tiene tres cuentas, tiene una cosa que también es mentirle de cierta manera a tu pareja si están en el mismo negocio. Porque el matrimonio realmente es una empresa, más allá de cualquier cosa. Cuando tú te casas y tú vas a firmar tu firma, es porque, bueno, mire, yo quiero capitulación de bienes y toda la cosa y un contrato que yo tengo con esta señora. Entonces, si tú estás ahí respetando el contrato en relación a la finanza, pues también hay algo ahí que no está bien. Ahora, manejarlos juntos debe existir como todo, lealtad y transparencia. En dónde están las prioridades, los gastos. Para mí como mujer es muy importante, si bien, como dice Arturo, la mayoría de nuestros ingresos lo hacemos juntos, llegan juntos a la cuenta. Una ley para mí, y se lo dije a Arturo desde el principio, tú a mí me pagas mi dinero. O sea, puede estar en la cuenta conjunta, pagamos la casa juntos, pagamoslo juntos, pero yo necesito mi sueldo. Tú a mí mi dinero me lo das y yo hago con eso lo que me dé la gana, yo lo meto en mi cuenta personal y lo administro como yo quiera. Yo no puedo estar diciendo Arturo, ¡ay, qué querés para la peluquería! Los primeros meses no pasó, mira, y cayó la bomba nuclear. La bomba nuclear. A mí tú no me pones, yo me voy, no me monto. Porque claro, yo soy productor, vamos a ver los roles. Yo soy como el productor, junto con César Román, ¿no? Del teatro y todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Julieta en este caso, en ese momento, era la actriz contratada, por así decirlo, ¿no? Que había una relación, pues, eso, de más allá del contrato de producción. Pero vas a decir que estoy contigo por interés. Pero yo en un momento, entre tantos gastos y tantas cosas, como tú entrabas en mi cuenta, pues yo no reportaba a la actriz contratada. Y entonces yo le decía, ajá, lo que hicimos, bueno, ya pagué la casa, pagué el carro, pagué. Y mire, un día yo entré en ataque de histeria. No puede ser que yo no tenga mi plata, yo no cobro desde hace seis meses. Yo le dije, mi dinero lo manejo yo, yo decido si soy responsable y pago la casa o si soy responsable y me voy de viaje. Ese es mi problema y mi decisión. Para mí no existe tenerle que pedir a Arturo que quiero estar en maquillaje, que quiero salir con mi hija o que quiero comer en tal lado. No existe. Es mi dinero. Una vez que cae en la cuenta, tú me lo das y yo decido qué hago con mi dinero. Mujeres, independencia. Se lo digo a las mujeres que trabajan en el hogar, porque muchas veces me escriben, llegamos a un acuerdo, yo me quedo en la casa cuidando a los niños, pero entonces no me da para la peluquería. Entonces, ¿dónde usted firmó ese acuerdo? ¿Cuál es la ganancia para usted? Yo me quedo en la casa cuidando a los niños y tú mensualmente me depositas tanto. Y ese es mi dinero. Usted decide en qué se lo gasta. Si no, no hay acuerdo. Usted no se quede en la casa cuidando a los niños. Usted salga a la calle y trabaje. Mire, todo, todo lo que usted se sienta a discutir con su pareja tiene solución. Nunca se quede callada con algo que le molesta o que le incomoda. Ahora, si usted le incomoda y le molesta y usted lo habla con su pareja y él no hace nada por solucionarlo o usted no hace nada por solucionarlo, obviamente no tienen interés en salvar la relación. A conversar. A Julián le gusta discutir. Yo converso. Me encanta. Yo converso porque entonces poco a poco a través de tu patrón energético le vas bajando el patrón energético a ella. Yo ahorita me molesté. Siguiente pregunta. Vamos a pasar. Dice por acá. Me encantó el video. Nunca he podido ir a su show porque vivo en Costa Rica. Estaremos en Costa Rica. Estamos hablando con una productora ya en Costa Rica. Bueno, dice por acá. Mi consejo o sugerencia es que lleven a sus ex a la entrevista en la cama. Pues ya tuvimos uno de los ex. Vamos a ver si la otra acepta. Vive en Venezuela. Ustedes vayan e invítenla a ver si acepta. Es algo más complejo, pero como ustedes saben, el tema de las mujeres es difícil. Los hombres son más cordiales. Acá dice Mave Florida. Me encantó. Yo tengo una interrogante. ¿Cómo hacen para dividirse los gastos del hogar? Fue más o menos en lo mismo del anterior. Mi pareja gasta como si viviera con su mamá. Da solo para el mercado y ya. Y me toca discutir y pelearle para que me pueda colaborar con algo más. Claro, ahí está el tema de la independencia del cual habla Julia. Eso fue también lo que usted aceptó desde un principio. En base a los acuerdos. O sea, usted aceptó. Pero que se va a latigar. Ya yo acepté eso. Me lo tengo que calar. No, pero ya va. Pero es que el cambio no va a estar en que ella le hable a la pareja de que usted me paga. No, usted tiene que ser independiente económicamente. Para mí en esta época no tiene sentido que una mujer nada más esté viviendo para que otra persona te mantenga. Por eso su vez se quedó con su mamá y su papá. Ah, mira. Ella misma dice y cuando pienso dejarlo me pregunto si realmente ese es un motivo tan pesado para separarse. Eso lo decides tú. No en un libro, ni otra pareja, ni una terapeuta. Eso lo decides tú. ¿Qué tan importante es para ti eso? Por ejemplo, a mí no me gusta que mi marido deje la ropa tirada en el piso. Hay mujeres que no les importa y van y la recogen. Hay mujeres que les molesta un poquito pero no se van a morir. Hay mujeres para las que eso es determinante para un divorcio. Eso lo decide cada pareja. Si para ti eso es incómodo y molesto, toma tú tus decisiones. Si te sientes muy mal y él no quiere hacer nada al respecto, pues tú no vas a vivir con ese sucio toda tu vida allá adentro. La vida pasa muy rápido. Además, tú puedes crear tu realidad. Claro. Atención con eso. No le tengas miedo al cambio. Ay, y pide, pidele al universo. Que mi próximo marido que sea generoso, caballeroso, que me complazca en todo. Pidele al universo. Bueno, no puedes pedir tanto como la señora Lima, pero sí puedes pedir. Es que tú eres una suertuda. Todo el mundo lo dice. Si alguien sabe pedir, soy yo. Aquí tuvimos al señor Montenegro en la segunda parte de la entrevista y me dijo hasta que yo era un ángel. Lo que pasa es que se lo van a ver luego. Ay, que pico los hablas de verdad. No, no, pero es que lo dijo desde el fondo de su corazón. Que tú sabes, señor, uno se casará cuando está diciendo la verdad, cuando está mintiendo. No, porque yo veo más allá de lo evidente. Aquí dice Ana Carballo. A ver, señora Lima, ¿qué es lo que menos te gusta del señor de los ríos y cómo lo toleras? Lo que menos me gusta... Mira, le voy a decir la verdad, sonará ridículo. Pero Arturo y yo tenemos tan buena comunicación actualmente que hemos ido sanando las cosas que realmente me molestaban. A mí me molestaba que cuando nos mudamos juntos, y fue una detonación muy grande también, me molestaba, bueno, eso, el tema del dinero que él lo comentó, lo hablamos, se solucionó. Me incomodaba el hecho de que a mí me gusta tener una casa limpia. A mí no me gusta limpiar. No me gusta hacer las labores del hogar, pero me encanta tener una casa limpia. Lo que trae como consecuencia es que la tienes que limpiar. Y sentí que yo tenía toda la responsabilidad yo. Y eso lo hablé inmediatamente. Yo le dije, mira, yo no me vine a vivir contigo para atenderte a ti, para atender a tu hija, para atender a la mía, para ser el ama de casa. De aquí, no. Eso para mí fue explosivo. Lo hablamos e inmediatamente las tareas se dividieron. Y siento que cada uno pone su parte en ese sentido. De vez en cuando es su conato, ojo. De vez en cuando es su conato. Pues, Yuli, es una inspectora de la limpieza. Bueno, lo que a mí más me puede molestar de la señora Lima, en este caso. Arturo, con la suerte que tú tuviste encontrarte este mujerón en la vida. Es que ronca. Entonces, lo... Mentira, la señora Lima no ronca, la señora Lima no ronca. La señora Lima, yo les voy a decir la verdad. A veces se las voy a decir. La señora Lima tiene un 70%, porque eso yo también lo he sacado. Un 70% que me gusta mucho. ¿Y por qué lo he sacado? Porque apenas llegamos acá, a los Estados Unidos, pues, a vivir en pareja. Yo dije, oye, ¿qué tanto tú te vas a aguantar a esta señora chiquitica, gritona y fastidiosa? Entonces, yo empecé a sacar realmente que en qué porcentaje me podía gustar la señora Lima y cuál era el porcentaje que no me gustaba. Y si el porcentaje que me gustaba era mayor al que no me gustaba, yo seguía, pues, intentándolo y conversando y toda la cosa y disfrutando, ¿no? Y en efecto, Julieta tiene... Yo diría ya hasta, mira, quizás hasta subida. Un 80%, yo decía un 70%, pero Julieta tiene como un 80% de las cosas que me gustan y un 20% de las que no me gustan. Y ojo, el 20% de las que no me gustan no va a una sola cosa. Es como una personalidad que ella tiene. Es como un switch que ella le da, pero totalmente distinto. Es el opuesto totalmente de la personalidad buena. Es como una personalidad mala. Pero ese 20% de la personalidad mala es insoportable. O sea, no, no, tolero. Me entra como una cosa aquí que yo tengo que respirar. Cuando ella está con esa personalidad, yo simplemente respiro y la dejo hablando sola. Hola, Julieta, un saludo de Venezuela. Te escribo en anónimo. Ok, importante. Este, sabes, tengo 15 años con mi pareja, donde solo 6 son de casados. Pero no es lo mismo, ya todo cambió, ya que el hombre es seco, ni los buenos días dice. Pero solo quiere hacerlo, no me trata como una reina, por decirlo así. Conocí a una persona por medio de las redes y nos hemos visto un par de ocasiones. Y me encanta como es, pero me da miedo acabar mi matrimonio. Pero también me da miedo seguir viviendo con una mentira, porque yo no siento amor y pienso mucho en el que dirán. Porque nos une una hija, pero me da miedo arriesgar a perder esta persona. ¿Hasta cuándo usted se va a escudar en los hijos? La cobardía usted no la puede tapar con un hijo. Uno deja o no deja a una persona. Usted no está matando al papá de la muchachita. Usted está dejando un marido. Y dejar un marido no es dejar un hijo sin padre. Deja la cobardía. No lo quieres, no lo quieres. No te da los buenos días, no eres importante para él. Punto. Pasa la página y se acabó. Ay, sí, está con el que estás ahorita o con el que viene el año que viene. Pero sé feliz, mi hijita. Eh, papá, pero ella no se busca un regaño tuyo, Julio. No, pero es que me da rabia que utilizan a los muchachitos de escudo todo el tiempo. No. Todo esto es que como tengo hijos no me puedo divorciar. Que no, que por favor. Pero es que muchas veces piensan, yo a veces pienso eso. A ver, ¿qué piensas tú? ¿Quién no? Tú estuviste mucho tiempo casado, Arturo. Pero es que fíjate, por eso te digo, a veces piensan que quizás no es que por los hijos que no va a tener el padre o la madre, sino porque las condiciones pueden ser económicas, no están dadas como para tomar la decisión. Ojo, sin embargo, eso no es una excusa. No. Eso podría ser un agravante en la situación de la separación como pareja. Más si usted realmente quiere ser feliz, cualquier excusa va a ser derrumbada y va a tomar la decisión. Y recuerde, si usted es feliz, también va a ser feliz el hijo. Obvio. Porque eso de que yo voy a estar con mi pareja sintiéndome mal y peleando y discutiendo, nos lo llevamos mal, todo eso lo está cargando el hijo. Y peor aún, a un nivel de frustración porque no entiende por qué está sintiendo eso en ese momento dentro de un hogar que no están felices. Entonces eso lo va a seguir pues él arrastrando y después le tocará a él sanar lo que vivió dentro de esa casa que no estaba en armonía. Mi pareja me trata como el servicio de la casa. La primera pregunta es, ¿cómo trataría a su marido el servicio de la casa? Porque eso es importantísimo. A lo mejor el servicio de la novela. No, porque te voy a decir una cosa. Yo veo a Arturo tratando mal a la señora que organiza nuestro hogar y el lío no va a ser normal. Porque primero, ¿por qué su marido trataría mal a alguien? Punto número uno. Y más a alguien que te está sirviendo. Punto número uno. No, jamás. No, de verdad. Primero eso lo permitiste tú. Porque, o sea, Arturo puede intentar tratarme como él quiera. Una cosa es lo que yo permita. Entonces, ahí la queda. Tienes que pensar el ex. Claro. Yo creo que una alerta importantísima que a veces veo a mujeres que eso les hace feliz y yo digo, ¿de verdad? O sea, por ejemplo, cuando empiezas a salir con un tipo y, por ejemplo, él tiene hijos con su pareja anterior y a ti te encanta que el tipo trate mal a la ex. ¿Te encanta? ¿De verdad? No. O sea, tú no entiendes que la vida es un ciclo. Que ahorita la ex es ella, pero a lo mejor año que viene la ex es ella. Bueno, señores, esto fue parte de nuestras queridas amigas de hoy. ¿Cómo vivir en pareja y no morir en el intento? La serie. Ojo, hicimos este programa así porque ustedes lo pidieron. Ustedes nos preguntaron. De hecho, quedaron muchísimas preguntas pendientes que podríamos seguir compartiendo con ustedes. Nuestra idea es eso. Tener esta interacción que no nada más sea las personas que pueden ir a nuestro stand-up, que es una terapia masiva ahí en vivo en pareja, sino que podamos tener este tipo de interacción con ustedes a través de nuestro canal. Así es, gracias, 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 gracias. Esto es como un pequeñito break de lo que tenemos preparado para ustedes. Ustedes nos preguntan y nosotros los queremos atender. Y en el próximo programa seguramente tenemos un súper invitado, así que deja tus opciones aquí abajo. Dale me gusta, suscríbete para que te llegue la notificación y como te digo, déjanos tu comentario que para nosotros es importantísimo. El libro. El que más que un libro es una guía. Son 21 días, les explico. Son 21 días donde es la oportunidad de disfrutar cada día. No se siente a leer el libro como si fuese un libro cualquiera y yo me senté y me lo leí en dos horas. No, la idea es que se dé la oportunidad durante 21 días de leerse cada uno de los días, reflexionar sobre cada uno de los días y ponerlo en práctica. También escríbenos desde dónde nos estás viendo en qué parte del mundo te encuentras. Importante, si ves que vamos a estar en tu país, ayúdanos a regar la voz. Esto no es un stand-up para venezolanos. Esto es un stand-up para emigrantes, para parejas, un stand-up para latinos, un stand-up para cualquiera, cualquiera que vive en pareja, de cualquier nacionalidad. Sí. Y mira que la señora Arima no es fácil de vivir en pareja con ella.